En la capital del Estado hubo actividad importante el día de hoy. El Partido de Acción Nacional decidió salir a la defensa de la regidora Guadalupe Barrera, quien hace un par de días hacía once bolas en sus opiniones, atribuyó a las mujeres que sufren la situación de trata de personas o que practican la prostitución la responsabilidad por hacerlo. Dijo que trabajaban en eso porque querían. Hoy el PAN dice que la regidora fue mal interpretada. Pero también hubo actividad en el Instituto Electoral. Vamos a platicar en estos momentos con Carmen Pizano desde Guanajuato, capital, para que nos ponga el diálogo que ocurre en la capital del Estado. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentarte primero esta convocatoria de una rueda de prensa que envió el PAN municipal y la fracción paniza en el ayuntamiento para tomar una postura sobre el posible caso de trata de personas aquí en Guanajuato, en la calle Sangre de Cristo, y las declaraciones que dio la regidora Guadalupe Barrera, Ault, presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Y bueno, el coordinador de la fracción paniza en el ayuntamiento capitalino, Iván Rebelino Moreno, él menciona que fueron malinterpretadas las declaraciones de Guadalupe Barrera, que en ningún momento ella quiso atribuirle toda la responsabilidad a las mujeres y que incluso actualmente la regidora está trabajando en un plan para presentarlo al ayuntamiento y que, bueno, ya se atienda a estos casos de posible trata de personas y de prostitución en el municipio. Él menciona que incluso él es integrante de la Comisión de Equidad de Género y que, bueno, ya se está citando a una comisión donde también se va a pedir la participación de la directora de atención a las mujeres, Lourdes Escobar, para poder tomar acciones muy concretas. Comentaba Iván Rebelino, aquí no hay que desviarnos, dice él. Lo importante es qué está haciendo el municipio, la administración del periodista Luis Gutiérrez Márquez, porque no puede ser posible que la dirección de policía en ningún momento se haya dado cuenta que existía esta situación en pleno centro histórico. Pero si te parece, vamos a escuchar a Iván Rebelino Moreno, que es el coordinador de la fracción paniza en el ayuntamiento capitalino. Adelante, Carmen. Y, bueno, una vez visto cómo estuvieron las declaraciones, ella afirma que fueron malentendidas, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante de este asunto? Al final de cuentas, lo más importante es que ella está consciente de la gravedad del tema, ¿sí? O sea, más allá de la confusión de las declaraciones, está consciente de la gravedad del tema y de lo que se... y ver... y empezar a ver qué podemos hacer desde el ámbito municipal. Incluso como presidenta de la Comisión de Equidad de Género, ya cito a comisión para esta semana, ya no... del cual soy integrante, ya cito a la directora de Atención a la Mujer, pues para ver ya y empezar a tomar medidas, ¿no? Bueno, qué mal andamos todos los medios de comunicación, qué malinterpretamos al mismo tiempo, con la misma línea a la regidora, ¿no? Todo el mundo nos equivocamos, ¿no? ¿Y qué tal audio, Arnaldo? Finalmente, esas fueron las declaraciones de la regidora, pero bueno, así es como sale en defensa el Partido Acción Nacional de las declaraciones de Guadalupe Barrera, que, bueno, hay que recordar que no ha tenido ninguna participación acertada en temas de género, estuvo el caso Lucero, estuvo el feminicidio de Adriana García Murrieta, la violación a la niña de la escuela piloto, y en ningún momento salió ella como presidenta de la Comisión de Equidad de Género. ¿El caso Tamazuca, antes de eso? Ah, exacto, el caso Tamazuca, o sea, una serie de violencia de género que se ha presentado en el municipio, que han sido emblemáticos y que nunca ha tenido una declaración afortunada. Además, es cómplice de la decisión del municipio de quitarle el carácter de organismo autónomo al Instituto de la Mujer para convertirlo en una dirección y bajarlo de nivel. Exactamente. Ahí no hubo ninguna oposición del PAN, al contrario, ¿no? Así fue, Arnaldo. Bueno, muy bien. Pues bueno, dura tarea del PAN tratar de justificar las muy malas declaraciones y conceptos de sus regidores, pero bueno, que con su PAN se lo coman.